Que calor, oe o, que calor que tengo hoy, que levanten las manos como... The Harry Gameplays, what the fuck, Gemi 3, The Harry Gameplays Harry Gameplays quiere lechita, que hueá hueá, tengo alto miedo Apuesto que esto, esto lo subió el Javi así El grito no reacciona Hay que hacer un ritual así Las velas, faltan las velas Mira Galifa versus Harry Gameplay, what the fuck Intenta no jalar Diez minutos de video, hueá Vamos acá Me da intro, hueá No, 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 no No, 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 no no Look at the top of his head I get his lips ¿En el video? ¿En el video? Si no, si no, el monedista 3 Ponelo rápido, hasta que se caiga, ponelo hasta que se caiga Búscalo, si no Bueno, tengo mucho miedo Uh, no, se me ataron a Facu Bueno, tengo mucho miedo, sin Facu no somos nada, bueno Facu era nuestro... Nuestro partner, bueno Y se va Muchito Si, Facu es nuestro... Y se va Muchito santo Pero se fue de la... ah, no, no Sigue, sigue, sigue Uy, mi, la mea vuelta ¿A que te gusta más chame los criptos? No Muy bien ¿El pack falso? Si Porque recién vi un video de que era falso, bueno WTF Yo pensé que era real Eso me decepcionó mucho Me cayó el Javi, con chon tapía Eso me decepcionó mucho ¿Esa eres tú? Ah, no hay más, WTF Oh, esto mía Yo quiero esa escopeta, yo quiero escopeta Porfa, porfa, que no tengo escopeta Acure, ah, acure Cabros, les vengo a decir que soy entero malo en el forna Y los vimoooooooooooooo es cree modo criptita Y yo lo voy a matar Y yo lo voy a matar ¿Cómo estáis? Nooo, WTF Ay, no me quitaron vida el Tomanco Uy, me dio mucho miedo eso Uy, me lo eché yo, pues, eso es lo peor Puta, y se construyó el Wean Venid a por mí Venid a por mí ¿Qué hice ahí recién? Espérate, deja Tomar Agüita Niñón Oye, con miedo Ah Oye Está Carrie Está Carrie Oh, pero no matamos al amigo Oh Lo venía a reír, lo venía a reír Nooo 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 Acapela Deja de hacer un ritual para reír No me voy a todo Aaaaaa Harry Gameplay ¿Estás reviviendo, Javi? Sí, le llamo Marcelo Flores Nooo, no maté por lo menos Marcelito Flores Marcelito Flores Profe Viviana Vale, vale Uff ¿Cómo? Profe Mariela ¿Qué dijiste? Escuché Profe Mauricio ¿Dónde? Profe Grimida Hueso ¡Qué siete huesos! Dijo un secreto magnífico acá, eh Yo no me sabía que dijimos, wey, soy Nuni Oye, oye Javi ¿Qué? Ya terminó Broly Esta era buena la película Muy buena ¿Que muere? Muere mi hermana Pone no llenar ¿En serio? Ya vamos, vamos a donde está en la audiencia No.. Oh... No hay nada más difícil que vivir sin ti No... 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 y no sé dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz y no sé dónde estás y no hay nada más difícil y no hay nada más difícil y no hay nada más difícil le voy a hablar voy a llorar ya mira voy a modo creativo ya para que sepa y mira unete a mi cosa el piso es lava no abrir la cofre no abrir la cofre por favor por favor no podía pero me puedo pasar ¿cómo se puede pasar esto? ¿podría iniciar? si, 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 calmao mira, mira, mira te voy a explicar te voy a explicar con los ganchos que están acá ya tienes que pasar todo esto sin tocar el suelo si no moriste hasta que hasta que llegué acá pero no pero no si, voy a tirar hasta allá no, así no así no así no no te mato así te tiro un disparo en la siena ya ya, pero pone misión entonces porque no puedo ya ya no, me hace daño el fuego ahí sí ya estoy cayendo yo tengo el celular ¿como? ¿como? no, entirame lo tengo, no lo tengo ¿ya? ¿ya tengo que ir por ahí? si ¿por todos los edificios? si, pasando así como todo el coso no voy a llegar así si no tengo una pistola de disparo ya ¿parto nomás? yo te sigo yo te sigo yo te sigo me he ido a gran paseo yo te sigo bueno, bueno a la verde con los zombies uuuh uuuh bueno, ha sido más fácil más fácil más fácil apoyo a mi negro a cofres aquí me gusta uuuh este cofre es que mira este cofre se utiliza cuando estamos jugando sin cofre infinito sí como llega este si de lo puedo llegar a estar ¡Gracias!